Ah, nada, ya verás Como tú, algo que hay llorado Me pedirás perdón Me pedirás como el guión No me decir amado Te gritaré que no Si te has importado creyente Me dejaré hacerte dolor Con más dolor Y cuando ya me diga Al arte de rodillas Me buscaré de ti Será la revancha del amor Así como tú me haces sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Aunque te veas llorando Aunque te veas llorando Te gritaré que no Me dejaré que no No te veas llorando Ni yo no te voy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!